Mi Paquita, ¿cómo estás? No tan bien como ustedes, pero... Pues ya preparada para un gran concierto el día de hoy. Ya, amigo. Estamos aquí. Oye, Paquita, cuéntanos, porque las mujeres mandan un gran concierto y estuviste invitada. Sí, allá estuvimos. Pues muy bien, muy bonita. Muchísimamente. Y este, pues de todo. Mujeres y hombres. Tuvo oportunidad, Paquita, de convivir con alguna compañera. No sé, Thalía, Paulina Rubio. Con Gloria, ¿no? Vimos que había un video donde estás con ella. Pero nomás de paso en el pasillo. Nos saludamos. Porque de otra forma no se podía. Oye, ¿podría haber la probabilidad, la posibilidad más bien, de que cantes algo con Gloria? No sé todavía. No, no, no se me va a tocar ese punto. Pero pues, si sale, pues sale. Pero a ti te gustaría, Paquita, porque en el sentido de que Gloria también, pues justamente, ella ha sido una mujer abusada por los hombres y ha llevado ese discurso también al igual que tú. ¿Te gustaría cerrarla con ella? Sí, ¿por qué no? Sí, sí, me parece bien. ¿Quieres escucharla de pelo suelto en voz de Paquita? Ay, sí, Paquita. No, ya está muy chateado ese. ¿Qué te gustaría, Paquita? No, no, a ver. ¿La papa sin catsup? No, no. Yo casi no conozco sus canciones. ¿A gatas? No, menos. Sí. Oigo, Paquita, me gustaría saber su opinión justamente de este mensaje que da Paulina Rubio ayer. Y pues, se equivoca y dice, te amamos, Donald Trump, en lugar de decir, te odiamos. Ella el día de hoy dice que lo hizo con sarcasmo, pero prácticamente pues fue un error. ¿Qué pasó, don Javi? No sé, pues ya se lo comentó, pues ni modo. Dice, pues ya la cagó, ¿verdad? Oye, Paquita, ¿cómo vas a cerrar el fin de año? ¿A dónde te vas a ir? Ok. Ay, pues me voy a mi tierra, yo creo. Ahorita salgo. Allá con mis hijos. Allá nos vamos. ¿Cuál es el balance que hace este 2018, Paquita? Porque estoy durmiendo, ¿eh? ¿Cuál es el balance que hace? Pues, de todo en la vida. De todo que hemos tenido. Tenemos tristezas, alegrías, corajes. ¿No? Oiga, Paquita, ¿y usted cree que Juan Gabriel esté vivo, como dicen? No, no, no creo. Debe estar, este, vivo. Debe estar, no sé. ¿Quién sabe? Paquita, entonces, diciembre te la vas a pasar con tus hijos por allá. Así es. ¿Comiendo pavitos, romeritos? Pesajero, que se pongo frente. ¿Se pone a dieta, Paquita, en estas fechas? ¿Ambra cómo crees? ¿Será uno de los propósitos para este 2019? No, ya pa' qué, ¿verdad, Paquita? No, que vas a poner a dieta. No lo cumplimos. Más bien, atáscate que hay lodo. Así es. ¿Tiene algún propósito, Paquita, para el 2019? ¿Cuál quieres? ¿Ah, que sí lo tengo? Sí. No. No, es pedirle a Dios que me dé salud y con eso soy bien pagada. Oye, para finalizar de mi parte, Paquita, hay una ley donde se está promoviendo que se legalice la marihuana, el cannabis. ¿Estás de acuerdo en ese sentido para uso medicinal? Pues, para uso medicinal, pues, estaría bien. Si no lo hay, pues, será para tallar. Perfecto. Muchas gracias, Paquita. Gracias, muchas gracias. Te cantes a todas margaritas. Ahí van a estar, ¿no? Sí. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Gracias. Gracias.